Bien, vamos a ver, está bien lo de los gráficos, nada más que habéis puesto dos gráficos, aunque parece que se ven claros, pero la idea es que pongáis cuatro gráficos. Podéis utilizar dos posters de estos, ¿vale? Dos hojas. Una de las cosas que se ve así muy visual, de todas formas, son los dos gráficos y tenéis puesto una... la terminología la estáis utilizando de forma diferente, si acaso ponéis una pequeña leyenda diciendo lo que significa. Vamos a los objetivos motores, mejora del aplazamiento, yendo y pillando, giro, mejorar el trabajo en equipo, está, mejorar... mejorar el trabajo en equipo en un objetivo motor, mejorar los golpeos, mejorar la habilidad motriz, está, los que pillan, pillar a quien se escapan, los que huyen, salvar a los que estén pillados, y el objetivo meta, los que huyen deben golpear la botella tres veces, pillar a todo el mundo consiguiendo, ahí tenéis que decir, resumir cómo se da la... la victoria, qué es lo que te da la condición de victoria, es decir, al acabar tan tiempo, lo que sea, han conseguido tantos puntos, tanto lo que sea, pero muy conciso. Está bien que pongáis las clasificaciones estas, que están más o menos aceptables, pero los tiempos los tenéis mal, porque el tiempo... habéis puesto tiempo de actividad motriz, cinco minutos, y tiempo de actividad motriz dentro de objetivo, que siempre tiene que ser como mucho, igual al otro, tenéis que ponerlo inferior. Y... bien, y por lo demás, pues así está más o menos bien. La cuestión es que, por ejemplo, igual que aquí habéis seguido esto, aquí quizás podíais haberlo seguido igual, y se pone en el lateral y tenéis más espacio para... pero bueno, dentro de lo que cabe está bien. ¿Vale? Eh... pues empezar. Pues vamos a jugar al bote-bote, al bote-botero, que no sé si habéis jugado alguna vez, pero es muy fácil, es rollo pilla-pilla, y cuatro pillan, y la cárcel es el centro del campo, vamos a poner ahí una botella, y los que pillan pues tienen que, cuando toca alguno, él tiene que irse para la cárcel. Y los que... los mismos que huyen, si consiguen darle una pata a la botella, pues tienen que ir los que pillan a coger la botella, y los que estaban en la cárcel escapan. Y así otra vez. Si lo hacéis tres veces, como hemos puesto ahí, pues ganan los que huyen. Si conseguís los que pilléis, que ahora os lo diremos, metéis a todos en la cárcel, pues ganan los que... los que pillan. Dime, Andrés, ¿podés decirme el grupo, el subgrupo de Miguel? Que no se ocurre a qué grupo, eh. ¿Y? ¿Puedes decirme lo que se sabe? ¿Puedes decirme lo que se ha hecho? Gracias. 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 Gracias.